Porque tiene, ojo, 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 que tiene las Galas Inter También tiene, ojo, la Milano, que es bruta En tal que lleguemos a 300 o 400 likes, sigo grabando esta serie Chicos, antes de empezar, quiero enseñaros una cosa que me ha dado dos de Pamplin Son calcetines, vale, son calcetines Pero bueno, gente, con el código PERTOS podéis compraros calcetines estos que cuestan nada, muy poco Literalmente creo que cuestan 5 euros o un poco menos Y con mi código, pues bueno, tenéis un descuento, así que bueno, vamos a abrirlo Hay un montón de tipos de calcetines, pero bueno, mira, estos son para mí Bueno, también tenemos estos que son azulitos de patos, que son para mí Y bueno, estos son para mi novia Ahí están, aquí están, vale Son para ponértelos y bueno ¿Para qué van a ser si nos dicen? Para invierno están muy bien, porque bueno, tienes frío en los pies Pues cómprate estos calcetines Ahora sí que sí, gente, empezamos con el vídeo Hoy voy a traer un pedazo de vídeo Y cuando digo pedazo de vídeo, es pedazo de vídeo, vale Me dio la idea a mí de hacer un vídeo en el que enseñaros cuentas de suscriptores muy chetadas, vale De momento voy a entrar en el día de hoy, os traigo dos cuentas Y si queréis más vídeos de estos, quiero que lleguemos a 300, 400 likes, vale En tal que lleguemos a 300 o 400 likes, sigo grabando esta serie Todo esto también deciros que pongáis mi código de creador, Bertos Que no cuesta nada y me ayudaréis un montón Hace no mucho tiempo bajaron un montón de seguidores O sea, de un montón de gente que ponía el código Y creo que la mitad son por... Porque cada 15 días el Fortnite lo quita, tío Y no puedo, tío, no puedo Y gente, dicho todo esto, espero que os guste un montón este vídeo Ya sabéis, dejad un pedazo de like y dentro vídeo, tío Y bueno, este es el primer suscriptor que me lo han mandado, vale Bueno, más que suscriptor es amigo Pero bueno, vamos a ver qué tiene, vale Qué tiene, se mete al Battle Royale Y bueno, de primera vez, ojo, porque no es ninguna tontería Tiene nada más y nada menos que el Star-Lord Y bueno, como estáis viendo, tiene el baile también del Star-Lord Que bueno, no está nada mal Y bueno, vamos a ver qué tiene en lo que viene a ser la taquilla Vale, pues en la taquilla de momento, ojo, porque tiene Ojo, 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 que tiene la Galaxy Tiene la Marshmallow, que bueno, eso también lo tengo yo Tiene la Thor de Marvel, o sea que está bastante guay Tiene la Black Widow, el Star-Lord Ahí está, tiene bastantes skins, la verdad que está muy guay Tiene todas las skins del pack de congelación Que ojo, que no, ninguna tontería Tiene el montaraz Vaya tela con el montaraz, gente Vaya tela con el montaraz amoroso, porque está muy chetado, vale Tiene el palito de pescado, que eso está brutal, chavales Está bastante brutal Este video también tiene la mochila de Galaxy Y bueno, también tiene pues alguna que otra skin guay Y bueno, de mochilas, la verdad que tiene bastante tops También tiene la de Star-Lord, que está guay Aquí tiene un pico, que bueno, va a ser nada más y nada menos que Ojo porque tiene el golpe de trueno, también tiene la Black Widow También tiene el de Star-Lord Pero no veo, no encuentro el de la Galaxy No sé por qué no lo tiene Vale, el de la Delta tiene, madre mía el pedazo de la Delta este Lo que quiero decir es que también tiene entonces El pack de lava, tío, es increíble También tiene, ojo, la Milano, que es brutal Yo me la voy a comprar, pero al final, 12 euros cuesta esa la Delta Ahí está, pedazo de la Delta de la Galaxy Son mil pavos ya, gente, muy importante Y bueno, pues a ver, nos está enseñando ahí sus bailes Que están bastante guays Ahí está, ojo, ojo porque tiene también Ojo porque es que vaya tela con este hombre, chavales Vaya tela con este fucking hombre, chavales Ojo porque vamos con la segunda Cuenta de un suscriptor, gente La segunda cuenta de un suscriptor Así que vamos a ver qué tal está esta cuenta No sé si que nos separará, vale Una hora después Ahí está, bueno, nivel 73 Y ojo porque ya tiene el logo de Avengers Que está bastante top Ojo porque esta skin de la bandolera está muy Gucci Está muy Gucci, está muy guapa esta skin Vale Tiene alguna guay, vale Vemos que tiene todas las del pase de batalla Lo que quiere decir que está bastante otaku Que ha jugado bastante Y bueno, pues comparadas como hemos visto Tiene la bandolera, esa que está bastante top Y creo que tiene No sé si me lo ha dicho Que tiene alguna del pack, vale Tiene alguna del pack Que estaban todas de guay A ver qué tiene más por ahí Tiene una, bueno, esta cuenta es más normal Dentro de la normal está bastante guay, vale A ver, aquí tiene lo que vayan a ser Bueno, pues mochilas normales Gucci todas Ahí está Tiene la de la de la llama Que yo no la tengo Vale, vamos a ver los picos Porque el pico tiene Bueno, eso tiene el temor Que le parece que debe ser Que le gusta mucho Y picos creo que no tiene Ah, bueno Tiene el marshmallow El de marshmallow Bueno, pues que yo sepa No tiene ninguno más Ojo porque esta bastante top Pero bueno Tiene todo lo del pase de batalla O sea que tiene todo completado Y no nos podemos quejar de esta persona Y no me va a enseñar Ojo porque ahí viene el widget Ahí viene el pedazo de ala de la delta Que es muy top Es muy top Lo dan con los desafíos Aquí estáis viendo que tiene Bueno, de momento Pues lo que viene a ser Eh, bueno Pues todos los ala de la delta Las que han dado con el pase de batalla Y los de los desafíos Totalmente gratis Y bueno, pues GG por esta persona La verdad No me va a quejar Porque tiene bastantes cosas guays Aquí nos está enseñando las estelas Que bueno Tiene todas las del pase de batalla Y etc, etc Porque bueno Son todas las que hay No hay otras más Y bueno Empezamos con los bailes Porque sé que a esta persona Le gustan un montón los bailes Ahí está Tiene un montón de bailes Ahí está Ese le encanta El de antes Ahí está Tiene un montón Como estáis viendo Y bueno La verdad que está bastante bien Tío Está bastante bien Su cuenta Pues no sé cuánto valor tendrá Pero tendrá mucho valor Porque tiene todos los pases de batalla Que yo sepa Y todos completados ¿Vale? Ahí está Bailando a lo grande Ahí tiene un montón El de Meara Ahí está Tiene bastante La verdad No me va a quejar Y bueno Ahora os va a enseñar los camuflajes Que los camuflajes Bueno Son todos los del pase de batalla Que yo sepa Creo que no se ha comprado ninguno Vamos Los que estoy viendo no Y bueno Esos son de desafíos O sea que está todo genial Vamos Este chico Lo completa todo 100% ¿Vale? Vale Tiene un montón de canciones Del pase de batalla Supongo Y las que Las de favoritas Son las que más le gustan Obviamente Si no Me gustaría Creo que Esa es la mejor pantalla de carga Que vas a poder tener en tu vida La de Endgame Es la mejor de todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!